Los emprendedores cambian el mundo, lo revolucionan. Vivimos en una evolución constante y la educación es fundamental en ese cambio. Desde la Universidad Isabel I estamos totalmente comprometidos en crear personas emprendedoras que sean capaces de afrontar los problemas del futuro. Como dijo Albert Einstein, uno de los mayores emprendedores de la historia, la lógica te lleva de la A a la B, pero el espíritu emprendedor y la imaginación te llevará a todas partes. La Universidad Isabel I, comprometida con el emprendimiento y con su región, no podía faltar a la cita que tiene con el Philharp. Ya que estamos aquí, aprovecharemos a hablar de educación emprendedora con grandes actores reconocidos del ecosistema. Así que nos vemos todos los miércoles en el canal de YouTube de la Universidad Isabel I. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!